Vuelven al mar. Bueno, y ahora sí que sí, Salva, vamos a hablar de tarifas, porque la semana última que estuviste aquí presentamos un poco el proyecto, todo lo que hacéis, la única operadora telefónica 100% soriana, un poco el objetivo con el que nació la empresa, con el que nació SoriaFone, pero claro, ¿qué tarifas nos podemos encontrar? ¿Qué servicios ofrecéis? Vamos a comenzar por ello, vamos a comenzar por los servicios, porque telefonía móvil y por supuesto fibra, internet, son nuestros servicios básicos, ¿no? Eso es, los servicios como cualquier compañía, telefonía móvil, internet, bien sea internet mediante fibra, mediante tarjeta SIM, porque hay muchos pueblos en los que por desgracia no hay fibra, entonces hay que ofertarles el internet de alguna manera, entonces lo ofertamos con unos rutas de tarjeta SIM, la telefonía fija también, telefonía fija móvil y ya está. Y luego todo esto supongo, pues como siempre, ¿no? Que se pueden coger paquetes completos, individuales, un poco lo que... Un poco al gusto del consumidor, más que al gusto del consumidor, a las necesidades del consumidor. Claro, ¿cuál es un poco la demanda que más os estáis encontrando? El paquete completo de la fibra, que aquí parece que además hay puntos que cuestan un poco más, la telefonía fija, la telefonía móvil, ¿qué es lo que más os piden? Lo que más nos piden es el router de tarjeta SIM con 120 gigas, que sería la tarifa, la laguna negra pro. Son 20,75 al mes y va incluido y incluye 120 gigas y llamadas ilimitadas. Eso es lo que más usan en los pueblos, sobre todo, que es donde no hay fibra, para poder tener internet. Es que me parece muy interesante esa opción, vamos a reexplicarla, que aunque nos lo contaste el último día, bueno, pues esa es la opción, de que en los puntos en los que no hay fibra puedan tener esa conexión de alta velocidad a través de esos routers con tarjeta, ¿no? Eso es, son unos routers de tarjeta SIM, dan unas velocidades máximas de 150 megabytes de subida y 50 de bajada, y los normales queden entre 75 o 75-30, es lo habitual, y la tarifa que más se utiliza en ese tipo de routers es evidentemente la tarifa que tenemos más alta, con más gigas a día de hoy, que es la laguna negra, la pro, que nos da 120 gigas. Bueno, le estáis escuchando a Salva decir la laguna negra, es que sí, los nombres también son 100% sorianos de las tarifas, y de ellas vamos a hablar precisamente a continuación, desde las más económicas a las que sean, bueno, pues de más cantidad también de gigas, y económicamente, ¿qué tarifas tenéis? Que estamos viendo aquí el cartel, y qué nombres tan maravillosos, ¿no? Pues si empezamos, digamos, vamos a empezar de la más básica a la más alta, nosotros diferenciamos entre cobertura Movistar y cobertura Vodafone, ¿vale? Entonces, con cobertura Movistar, que es un poco la que mejor funciona en toda la provincia de Soria, la primera tarifa que nos encontraríamos sería la tarifa Balonsadero. ¿Por qué la hemos llamado tarifa Balonsadero? Porque es como la tarifa un poco la más libre, ¿no? Que tienes, puedes elegir o solo llamadas, o algo de llamadas y algo de gigas, o algo más de llamadas menos gigas, entonces, que es la que vemos en la parte de abajo, que sería la tarifa básica, serían 8,75 al mes, a esa tarifa básica le podríamos incluir 3 gigas por un euro más, entonces se nos quedaría 9,75, o bien por 9,75 tendríamos cualquiera de las dos opciones, que serían 50 minutos y 12 gigas, o 200 minutos y 10 gigas. Bueno, es importante, además, que recordemos que incluso las tarifas un poco más altas son muy, muy económicas, que vamos a encontrar tarifas mucho más baratas o más económicas que en otras compañías, nos lo explicaste también la última vez que estuvisteis aquí, por los márgenes, al final, al ser una compañía pequeña trabajáis con unos márgenes distintos y podéis permitiros ofrecer un producto mucho más económico. Exacto, exacto, sobre todo el tema está en el tema beneficio, es lo que decíamos de los márgenes, cuando una compañía al uso intenta obtener un 200, un 300 o un porcentaje muy elevado de beneficio de una línea, pues nosotros estamos manejando márgenes de entre el 10 y el 20%, por consiguiente, al final, puedes reducir el precio. Claro, bueno, vamos a continuar con las tarifas y con esos nombres tan maravillosos, pero vamos, que me llama bien mucho la atención, Jobar, que es que desde 8,75, 9,10 euros puedes tener una tarifa completa, que para gente que tampoco necesita el móvil, a lo mejor, para mucho más, pero quiere tener su buena cobertura para poder llamar o para lo que necesite, pues también lo puede tener sin necesidad de gastarse 50 euros al mes. Exacto, sí, es lo que te decía, la tarifa baloncadero, por ejemplo, la que más me la piden son las personas mayores, que a lo mejor el tema del internet lo utilizan menos, a lo mejor whatsappean un poquito y con 3 gigas van más que sobrados, pero sin embargo sí que hacen llamadas porque es lo que estamos acostumbrados. Jo, me parece súper importante además porque es que es cierto que parece que el mundo de la telefonía móvil se vuelca muchísimo con la gente joven, con redes sociales, internet, nuevas tecnologías, que sí, pero también cada vez más yo creo que se tiene que ir adaptando a la gente más mayor, porque ya cada vez gente de más edad está totalmente metida en móvil, en whatsapp, en redes sociales... Es lo que nos pensamos, hay mucho más. O sea, yo he tenido gratas sorpresas de clientes seniors, vamos a llamarles seniors, que controlaban mucho, o sea, igual que he tenido sorpresas de clientes seniors que controlaban muy poquito y hemos tenido que darles in situ un pequeño curso pues para poder utilizar el whatsapp, para poder funcionar con sus familiares, con sus amigos y encantados, o sea, muy bien. Fíjate, y ese servicio también lo hacéis precisamente por esa cercanía. Bueno, pues cuéntame un poco más, ¿con cuál continuaríamos? Vale, pues la siguiente tarifa por orden de precio sería la tarifa Playa Pita. La Playa Pita es, bueno, en sus dos versiones, la Playa Pita y la Playa Pita Pro, las dos tienen llamadas ilimitadas y la diferencia es que una tiene 20 gigas y si pones Pro por un euro más serían 25 gigas. Entonces estaríamos hablando de que la cara de la Playa Pita, que son 12.75, serían llamadas ilimitadas y 25 gigas. Esto lo cogen muchísimo los estudiantes. Por ejemplo, los jovencitos, 18, 16, 14 años, los padres no suelen coger mucho esta, o la tarifa de 25 gigas o la de 40. ¡Qué guay! Bueno, pues seguimos. ¿Tierras altas? Sí, la Tierra altas, si te das cuenta, el mecanismo es un poco el mismo en todas. Tenemos una tarifa básica dentro de Tierras altas, que sería llamadas ilimitadas y 40 gigas, y luego por un euro más añadiríamos 30 gigas más. Entonces nos iríamos en las Tierras altas Pro por 16.75, nos iríamos a 70 gigas, llamadas ilimitadas y 70 gigas, que está muy bien. Este lo pongo mucho en routers también. En routers de gente que no tiene un consumo muy excesivo, con 70 gigas suelen funcionar bien. Entonces, el primer mes, cuando no sabemos todavía el consumo que van a tener en la casa, solemos poner la Laguna Negra, que es la que te he comentado antes, la de 120 gigas, en su versión Pro, y si vemos que el consumo es muy inferior a los 70 gigas, que se queda en 50 y tal, le bajamos automáticamente a la de 70 para que le salga el coste un poco más económico. Oye, a lo mejor hay gente que nos está viendo en casa y dice, ah, pero esto a lo mejor es solamente para los pueblos, si yo vivo en Soria Capital, no me lo puedo poner. Esto es para todo el mundo de la provincia. Esto vale para todo el mundo y vale para cualquier terminal. Estamos hablando ahora mismo de los routers de tarjeta SIM, pero estas tarjetas se pueden poner en cualquier terminal, o sea, en cualquier teléfono móvil, en cualquier tablet, da igual. O sea, de hecho, tengo clientes que tienen la tarifa Laguna Negra Pro, 120 gigas, en su móvil, porque los consumen. Claro. ¿Sabes? Porque los consumen. Cuanto más te pongas, más gigas consumes. Depende sobre todo del trabajo que tengas. O sea, eso influye mucho. O sea, hay gente que necesita tener bien de gigas en el móvil y hay otros que con 5 gigas tienen para todo el mes, porque solo usan WhatsApp. O sea, es que depende un poco del uso que le des. Bueno, y vamos a hablar de la cobertura de Vodafone en este caso, que también lo has querido diferenciar de esta manera. La tenemos diferenciada más que nada para que no hubiese mucho lío con el tema de qué cobertura es mejor, qué cobertura es peor. Dentro de la cobertura de Vodafone tenemos una única tarifa, que es la Río Duero, que la hemos llamado así porque, bueno, el Río Duero es tan largo, esta tarifa también le pasa a lo mismo. Es muy larga. Tenemos desde la tarifa Río Duero básica, que serían con 5 gigas, 6,90 hasta los 40 gigas por 19,90. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Si el cliente utiliza muy poquitos gigas y la cobertura que tiene en la zona donde va a estar principalmente, con Vodafone es suficiente, le solemos poner línea Vodafone, cobertura Vodafone. ¿Por qué? Porque sale más económica. A precios sale más económica, pero en cuanto pasamos de los 12 gigas, sale más económico ponerse con cobertura Movistar, siempre que sea posible, que normalmente es más fácil que sea. Entonces, nosotros vamos jugando un poco con eso, vamos jugando un poco con las necesidades del cliente y con la cobertura que tiene en el pueblo en concreto. Claro, yo me imagino que eso vosotros lo tenéis muy estudiado, ¿qué zonas funciona mejor Movistar de la provincia? ¿Qué zonas funcionan mejor Vodafone? Bueno, todavía hay zonas en las que nos sorprendemos. Y que no hay ninguna, ¿no? No, porque efectivamente, o sea, todavía hay zonas en las que nos sorprendemos. Por ejemplo, hace cuatro días estuve en Justes para hacer unas mediciones y la cobertura es cero patatero. Cero y cero, no había empate técnico. Es cero patatero, o sea, cero. Pero cero de Movistar, cero de cobertura Vodafone, cero de cobertura Orange, ya tienes que salir fuera del pueblo. Depende mucho de los repetidores, de la zona, pero llama la atención, ¿no? Porque no es, bueno, la zona norte es de tal y la sur tal no, sino que en cada pueblo, aunque esté muy cerquita, puede haber de una y de otra no, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. O sea, las variaciones pueden ser, estamos hablando de que en Almazán, por ejemplo, la cobertura Vodafone y Movistar funciona muy bien, te vas a San Felices, Vodafone no funciona nada y San Felices de Almazán está a 15 kilómetros. Fíjate, pero yo creo que para esto también es muy, muy importante el hecho de que tengamos una operadora de telefonía 100% soriana y es que el asesoramiento que te van a dar llega hasta ese punto, hasta el de decirte, no, pues mejor esta cobertura, porque es la que llega a tu zona, a tu pueblo, es de ahí, de donde soy. O sea, que es un asesoramiento completo, 360 realmente, ¿no? Sí, sí, es que realmente lo que hacemos es, con cada cliente y con cada caso, valoramos todo desde el principio. O sea, primero valoramos las necesidades que tiene, valoramos las coberturas que tiene, incluso preguntamos cuando vas al pueblo, ¿a qué pueblo vas? Normalmente en qué pueblos te mueves, para intentar valorar que tengas siempre la mejor cobertura posible dentro de las zonas donde se suele mover. Muy importante, porque sí que es cierto que tú dices, bueno, yo aquí tiro fenomenal, en Soria Capital, y de repente te vas un fin de semana a dar un paseo a un pueblo y dices, bueno, pero si no, no tengo nada. Claro, efectivamente, pues eso, tengo clientes que viven habitualmente en tres semanas en Soria Capital, que además pasa mucho, y el fin de semana se van al pueblo, se van al Majano, se van a donde corresponda, en el Majano, por ejemplo, cobertura Vodafone, olvídate, cobertura Movistar. Fíjate, fíjate. Es ir mirando, ¿a qué pueblo vas? A este, lo revisas, lo miras, compruebas, y en función de lo que vamos encontrando, es lo que vamos ofreciendo. Oye, pues dentro de la situación difícil y complicada que se lleven en algunas zonas, gracias a Soria Font, pues se intenta ponerlo lo más fácil posible y dar solución a esos problemas de comunicación, que además está siendo uno de los éxitos, sin duda, de la empresa, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Luego, el haber puesto fibra, que como estáis colocando ahora, también nos ha posicionado bastante, porque, por ejemplo, hemos podido entrar mucho en camaretas, hemos podido entrar en Soria, que hasta entonces en Soria estaba un poco más complicado, porque la gente lo veía un poquito más difícil. El hecho de utilizar los packs de fibra más telefonía móvil, que es lo que funciona mucho ahora, pues nos ha dado mucho un pulponcito. Ahora que hablas de camaretas, voy a dar así un poco una exclusiva que me has dado hace un ratito, vais en un futuro a tener sede física seguramente en camaretas, ¿no? No, no, seguramente no, esto es 100% seguro, sí. De hecho, vamos, el local lo estamos comprando, estamos todos los meses pagando nuestro dinerito y todavía no han empezado con la obra, pero en cuanto a la vuelta de año y medio, dos años, esperamos poder inaugurar mínimo esa. Bueno, es un paso hacia adelante también, el tener esa sede física, que muchas veces, pues sobre todo también a lo mejor para gente más tradicional, le gusta el poder asistir a la oficina, poder hacer allí sus consultas y sus preguntas, y va a existir, esto va a ser una realidad en el próximo año. Sí, en un año, aproximadamente en un año. Bueno, pues un proyecto que va cogiendo forma, que nació hace relativamente poco, pero que va dando pasito a pasito, o sea, hace un paso de girante, ¿no, Salva? Nosotros estamos muy contentos, porque ya te digo, estamos avanzando muy bien, tenemos ya más de 300 clientes, tenemos un trabajador ajeno a las personas que iniciamos el proyecto, o sea, de momento está trabajando dos horas diarias, pero bueno, en un futuro esperamos poder subir la media jornada, jornada completa, o sea, estamos contentos porque el progreso está siendo muy positivo, vamos despacito, con pasos firmes y seguros, y estamos muy contentos. Pues nosotros también estamos muy contentos de poder llevar a esta casa a todos los sorianos y sorianas que nos ven de casa, que también, en el tema de la telefonía móvil, podemos hacer, bueno, pues un consumo local de cercanía, 100% soriano, a través de esta operadora telefónica. Oye, pues me han gustado mucho los nombres de las tarifas, creo que hay alguna más que tienes por ahí en mente, alguna que, aunque no está todavía oficialmente, te voy a preguntar por ella. Sí, tenemos dos ofertas, o sea, dos nuevas tarifas que todavía no las hemos puesto nombre, porque estamos ahí valorando, ya las estamos empezando a ofrecer, ya tenemos algún cliente con ellas, pero todavía no tienen nombre, entonces, como todavía no tienen nombre, pues una se llama un bono 110, porque es un bono de 110 gigas para tres teléfonos móviles o cuatro, por 12 euros, o sea, los 110 gigas se compartirían entre las tres líneas, por 12 euros, que la verdad es que es muy interesante y está muy bien, y luego tenemos, estamos creando una tarifa internacional, que también la tenemos ya funcionando, pero todavía no tiene un nombre, tengo que buscarlo aún, estamos buscando, que básicamente es eso, es llamadas ilimitadas, más 200, más varios, muchos minutos, 200, 300 minutos para poder hacer llamadas internacionales, Inglaterra, bueno, Europa en general, más 12 gigas, por, si no recuerdo mal, 15,75. Es que está fenomenal, el precio está muy bien, porque con los bonos, que también tenemos bonos para hacer llamadas internacionales, me he dado cuenta que salía más caro, entonces al poder hacer el conjunto y juntarlo todo, puedes hacer una mejor oferta. Es algo más económico, yo estoy segurísima de que ahora mismo, nos está viendo gente en casa, que ya conocía de Soriaphone, pero que no sabía de sus precios y tarifas, y está diciendo, bueno, pero si pago el doble, si pago el triple, yo por mi tarifa de teléfono, y yo lo uso para cuatro cosas, es que se me vienen muchos ejemplos a la cabeza, bueno, pues mira, ya lo sabéis, con Soriaphone, os lo pueden poner un poquito más fácil, os podéis agarrar un dinerillo, y sobre todo, la tarifa se puede adaptar a las necesidades reales, que vosotros tengáis de consumo y de utilización del móvil, que es cierto que cada uno somos un mundo, y que cada uno necesitamos unas cosas, y utilizamos el móvil para trabajar, o solamente para comprar, o solamente para WhatsApp, o mil cosas. De hecho, ya te digo, he tenido muchos casos de clientes, que les preguntaba, ¿qué tarifa tienes? Ah, tengo datos ilimitados, ah, vale, déjame tu móvil un momento, mirar consumos y ver que está gastando 20 gigas, pues muy bien, estás pagando 40 euros por datos ilimitados, pero tu consumo son 20 gigas, ponte 35, ponte 40 gigas, tienes el doble de lo que estás usando habitualmente, que para ti es como tener limitados, y te vas a estar ahorrando la mitad de precio. Pues ese asesoramiento, es el que nos hace falta a veces, cercano, real, que no nos quieran sacar los cuartos por todos los lados, que a veces es la sensación que tienes, cuando hablas con estas empresas. Oye, Salva, pues muchísimas gracias, como siempre, por acercarte. A ti, Un placer tenerte aquí, y conocer más, y lo que te dije en el primer programa que hablamos, ya conocemos un poco más el proyecto, conocemos las tarifas, nos encantaría también conocer cómo trabajáis, y poder acompañaros algún día en esa ruta que hacéis con vuestra furgoneta, por diferentes pueblos, ver las necesidades que tienen en los diferentes puntos, y la gente de Soria Provincia, así que un día os acompañamos, Vale, será un placer cuando queráis. Propuesta hecha. Perfecto. Si me la coges, ¿esto es el próximo programa? Sí, sí, sí. La cojo, mira, a dos manos. Oye, pues fenomenal, que además yo creo que en casa seguro que les va a interesar también ver cómo trabajáis, cómo se lleva, y cómo se lleva esa ayuda a la comunicación a muchos puntos de la provincia, que yo creo que es muy importante, y mira, pues aunque no se puedan hacer grandes, grandes inversiones en infraestructuras, pues empresas como la de Salva lo pone un poquito más fácil, y por lo menos tiende esos puentes para que no tengamos incomunicada a gente de la provincia, que lo hemos visto en algunos momentos, y oye, eso no puede ser. Lo dicho, Salva, gracias. A ti, de verdad. Nos vamos a ir a publicidad, hacemos una pequeña pausa cuando son casi las cinco y cuarto de la tarde.